Música Que tal amigos de PlayPred, estamos listos para este juego de la semana 3, categoría juvenil de otoño en Ofamo Ahí los equipos que se enfrentan, los locales, los de casa, Jaguares, Cuerda Baca, recibiendo a Wildcats Del Estado de México, allí por la zona de Naucalpan, cerca del satélite Así que ya se realizó la ceremonia de capitales Wildcats, realiza la primera patada del encuentro, entrevistando a Jaguares ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bala, bala, bala! Problemas con el regreso, toma la bola dentro de las diagonales, viene a salir, no, se arrepiente Prefiere salir a la yarda 25, comprimido en el Jaguares, en este primer acero sentido del encuentro Este tipo de Cuernavaca, Jaguares Ahí está, con tiempo Va a gustar el Cuernavaca A la derecha Ahí está, esta ofensión de Cuernavaca, por el centro Y viene con esta Primera oportunidad Y es por avanzar Va por el centro, vuelan los pañuelos Vamos a ver la carrera de cuánto es para Jaguares Así que vamos a ver cómo funciona este pañuelo para Jaguares ¡Muchas goidades! ¡Muchas goidades! ¡Muchas goidades! ¡Muchas goidades! ¡Muchas goidades! ¡Muchas goías! ¡Estoy mamacalコ abundance! ¡Muchas goidas! Segunda y largo Ahí está detenido atrás Y tendremos Tercero por todo y largo para favor de cuerda botana Pase pantalla, pase incompleto Listo Jaguar Ha frenado la ofensiva Wildcat Y tendremos entonces Primera oportunidad 10 por avanzar Patadas de despeje Así que El patador tiene que resolver pronto Y va buscando Arroja, se quita el tacleo Mantiene la vertical y vamos a ver si Aquí vamos con esta Con esta Primera oportunidad 10 por avanzar Ahí está El acarreo por parte de Wildcat Acarreo de una yarda Aguanta el contacto Mantiene la vertical Tendremos entonces una Jugadas en serie Así es lo que va Mandando la ofensiva de Wildcat Tiempo fuera Tiempo fuera Tiempo fuera Ahí está entonces Esta Segunda oportunidad Con 13 por avanzar Coreback Suelta el brazo Lado derecho Incompleto Se metió ahí en la trayectoria Este número 18 Evitando Evitando Que avance Por aire Wildcat Aquí viene el pase Lado Izquierdo Parece fombole Fombole Y la bola va a ser para Quien tiene la bola Parece que Jaguars Cuernavaca Recupera la ofensiva En este pase Fombole Recuperado Cuernavaca Ahí estamos Con esta Primera oportunidad 10 por avanzar Va a buscar al aire Y vamos a ver El pase allá A la esquina A lo profundo Las diagonales Y tenemos Primero Y gol Para el Jaguars Cuernavaca Aquí viene Jaguars Queriendo abrir El marcador En esta Primera En la segunda Serie ofensiva Por tierra Y Que dice el oficial Es Totson Jaguars Totson Jaguars En este carreo Por el centro Vamos a ver Preparado Está Jaguars Cuernavaca Aquí viene La patada Va a ser Buena Así que Ahí están 7 puntos Para Jaguars Cuernavaca Cero Para el Wildcats En este Inicio del Encuentro Ahora sí Vámonos Aquí viene La patada De salida Con un Roletazo Complicando El fildeo Por parte De Wildcats Va a empezar La devolución Por el lado Derecho Sigue moviendo Las piernas Ya lo frenaron Parece bola Libre Parece bola Libre Y se acercan Los oficiales Se acercan Todo mundo Para ver Quien se queda Con la bola Jaguares O Wildcats Quien De los dos Felinos Jaguares Se levanta Con la bola Pero el fildeo Dice no La La carrera Por el lado Izquierdo Sigue los Bloqueos Bueno A carrera De primer Y diez Para Wildcats Bueno Me engaña La Inclinación Pero se queda Cerca Del primer Y diez Segundo Oportunidad Buscando Dos Yardas Yardas Y media Tal vez Wildcats En esta Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad Y Cuarebaco Buscando Ahí va Buscar Por el centro Y Se cierra El campo Buscaban Dos Yardas Vamos a ver Si las Consiguió Primero Primera Oportunidad Diez Por avanzar Pausa Y Llego Un golpe Tarde Vamos A ver Uno Fue Bueno Parece Que los Dos En la Bola Muerta Ahí estamos Entonces Con esta Primera Oportunidad Dentro Ahora va Sejando La carrera Y Vamos A ver Detenido Ahí atrás Primera Oportunidad Y Largo Para Wildcats Consiguió Un avance De unas Cuatro Yardas Tiempo Por parte De los Oficiales Indicándonos Que se termina El primer Cuarto Del encuentro Marca Dorteley Por hasta el Momento Siete Puntos Para los De casa Jaguares Cuernavaca Ante Cero De la Visita Del Wildcats Del Estado De México Tiempo Tiempo Fuera Todo Listo Segunda Oportunidad Segundo Cuarto Por Iniciar Tiempo Ahora va a caer al aire Tiene allá la esquina de la derecha Izquierda Y Es incompleto el pase acá buscando al número 23 Que sale de trayectoria de recto por el lado izquierdo Aquí viene Wildcats Manda un trip Como gemelo por el lado izquierdo Ahí Para la jugada Y un falso arranque Ahí está entonces esta Segunda Oportunidad Se fue Tercera Está con Once por avanzar Cureback Suelta No suelta Aguanta Empieza a correr Va a buscar el primer diez Porque no encontró el receptor La defensa Lo saca del campo Y vamos a ver Cómo se va a jugar esta cuarta Oportunidad Van a ser diez por avanzar Aquí está Esta Pata del peje Nadie va por la bola El balón lo va a tocar Wildcats ahí La yarda 22 Tal vez la 23 Desde ahí Para jaguares Cuernavaca Aquí viene la carrera Encontrando el espacio Segunda 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 Oportunidad Cinco por avanzar Van a ir al aire Cureback Tiene tiempo Ahí ha cruzado Y Es incompleto Le vio Buscando aquí El número 81 En el trayectore Tercera oportunidad Tercera oportunidad Ahora va Va para atrás Busca es presionado Trata de escaparse Y sigue moviendo las piernas Pero ya lo capturaron Pierde bastantes yardas El equipo de Jaguares Cuernavaca Y ahora tendrán que entregar La ofensiva Por la presión de campo En la que se encuentra Aquí se va A regresar Patadas de despeje Buena la devolución Bueno el regreso Tenemos a Wildcat Primera oportunidad Y es por avanzar Cuernavaca Ya con la optativa Lado izquierdo Sigue moviendo Las piernas Sigue empujando La defensa también Se planta en frente Sigue avanzando Avanzando Y en esta Pelea de osos Por proteger la bola Le gana todavía Cuatro yardas más El corredor En Un trabajo En equipo De la línea ofensiva Uno que otro Corredor por ahí También empujando Al receptor Para ganar más yardas En este envío De Wildcat En línea de golpeo Segunda Y cuatro Por avanzar Coreback Colocado Suelta El centro Número 15 En el engaño Bueno es el coreback Que hace el engaño Con el corredor Y ataca El huequito Que se abrió Ahí por la derecha Con este Ataque terrestre Son cinco yardas Primera oportunidad Diez por avanzar El acarreo Por el lado izquierdo Se acuden De feo forma Al coreback Aguantó el contacto Se levantó Un poco lastimado Y tendremos Segunda oportunidad Para Wildcats Los tiene A veinticinco yardas Del primer y diez Primer gol Es primera oportunidad Para Wildcats Aquí viene la carrera Con un cambio De coreback Van a cerrar El espacio Los jaguares No lo van a dejar A pasar Y de diez a diez Ganar Ganar La yarda Gana La defensa De jaguares Segunda y largo Coreback Nómodamente Colapsa la bolsa Van por él Lo persillen No suelta el brazo Y Van y lo taclean Lo mantienen lejos Del primer y diez A los wildcats Jaguares Cuernavaca Tendrá Tercera oportunidad Y largo A los wildcats En este Segundo cuarto El encuentro Y bueno Ya habían frenado Los jaguares Pero uno Esta actitud antideportiva Le cuesta Quince yardas Y primer diez En el automático A la ofensa De wildcats Primera oportunidad Doble gemelo En la formación Coreback Va por el centro Buscando Y encontrando El camino Sigue moviendo Las piernas Se rompe el contacto Y Vamos a ver De cuánto fue Este avance Para El wildcats A carrer De dos yardas En este Segunda y ocho Tiempo fuera Tiempo fuera Del oficial Para indicarnos Que restan Dos minutos En esta primera mitad Tiempo fuera De los dos minutos Regresamos Del tiempo fuera Segunda oportunidad Y ocho Por avanzar Aquí está Número quince Regresa Al campo De juego Suelta el brazo A las diagonales Y Voló el balón Allá en lo profundo Buscaba el número tres El pañuelo Que cae ahí Por la zona Donde suelta el balón En el coreback Regresó El número quince Esperemos Este bien Porque bueno Estos contactos En la cabeza Son Algo peligroso Segunda y catorce Por avanzar Y viene Wildcat Número quince Se planta Van por él Otra vez Represionado Y le llega A la defensiva Tratando De zafarle El balón Vamos a ver Este acarreo Para Cuántas yardas Fue por parte Del coreback Listo Tiempo adentro Tercera Y catorce Por avanzar Último minuto Y siete segundos En este segundo cuarto Coreback Tiene tiempo Sale flotando Y lo van a capturar Lo detienen Atrás De la línea De golpeo Así que Vuelven A castigar Al coreback Se la va a jugar Wildcat Y esta la última Jugada Del primer En medio Coreback sale Buscando El pase No encuentra Levanta el brazo Rompe el sacleo Sigue el puke Si va por fuera Y tendremos Me parece que Primero y diez Vamos a ver La repetición Aquí va Coreback Buscando el pase Allá a la derecha Incompleto El envío Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y apenas Y en el límite Sacan la jugada El pase Lado izquierdo Y Es incompleto Tiene Completo La recepción Es válida Se llevó la bola Ahí vemos Como solo se queda Tiene Estilo de los brazos Tiene el balón Puntas dentro Pies dentro Por el extra Por el empate En este Casi final Del segundo cuarto Tiempo Tiempo fuera Wildcats Vamos por el Punto extra Y se los jueces Bueno Y se empata Se empata El encuentro El balón al fondo Del campo Tochsuat Y vamos a ver Si sale una jugada Más para Jaguares En este segundo cuarto El encuentro Listo Derecha Listo Izquierda Vámonos Patada rasa Trastando de provocar El Fumble Aquí viene El regreso Por parte De Wildcats A la yarda 45 De su propio campo Primer día Wildcats Primera oportunidad Y Diez por avanzar Wildcats Ahí buscando Por tierra Número 28 Rompiendo el primer contacto Una carrera de nueve yardas Para Wildcats Por el lado derecho Segunda oportunidad Y Dos yardas Por avanzar El pase Del lado izquierdo Completo Ahí rompe contacto Tiene Primer Diez Juega en esta Oportunidad Terrestre Y Yo También Aérea Fue el pase Del lado izquierdo Y Allá va Primera oportunidad Diez por avanzar Ahora va Dejando la carrera Por el lado derecho Sigue La carrera Sigue El avance Lo frenan Llega La yarda Treinta Desde ahí Hace El lado izquierdo Completo Con el número 4 Se mete A la zona De conflicto En el centro Del campo Y Tendremos Ahí Esta Aquí viene La Jugada Número 15 Lleva la bola De coreback Buscando Por el lado izquierdo Tiene Bueno la carrera Vamos a ver Cuantas ganancias Fueron De este coreback De wildcats Segunda Oportunidad Voltea Al lado derecho Completo El pase Moviendo Y buscando Primera Y diez Pero Bueno los pañuelos Ahí donde termina La jugada Balón En la yarda Once Tiempo Tiempo Fuera Y ahora Si Tiempo Dentro Hombre En movimiento Número 15 Los controles Tiene la bola Volta a la derecha Rola Hacia aquel lado Buscando receptor Y lo alcanzaron Vuelve a quedar Lastimado Y este golpe Tardío Le va a costar Media distancia Y primero Primero y gol Nuevamente Para Wildcats Nos acaban de regañar Por eso Yo estaba ahí en la piscina Metida Cuando nos estaban regañando Renovamos actividad Primero y gol En la yarda Cuatro Para Wildcats Ahora Ahora El centro Se va metiendo Las diagonales Buscando Cruzar El plano Cruzando Cuatro yardas Se va a quedar En segunda y gol Yarda Uno Así que Wildcats Tocando la puerta En este tercer Puerto Lo encuentro Abriendo formación En esta segunda Y gol Pulgadas Para cruzar Las diagonales Allá Por el centro Del campo Y vamos a ver Los él se acerca ¿Es bueno o no es bueno? Dice que es Tocsán Para Wildcats En este Tercer Cuarto Lo encuentro Por el extra Problemas Con el centro Lo resuelve Rápido El patedor Y vamos a ver Se queda Fuera De las diagonales Solamente Los seis puntos De la anotación Para Wildcats Patada Que da inicio Al Juego Nuevamente De toda la anotación Hay un Falso arranque Del equipo Que patea Se repite El kickoff Listo La patada De salida De la anotación No había dado La indicación Que se podía jugar Y aquí viene La devolución Por parte De Jaguares Cuernavaca Allá Busca Por la derecha La De la anotación De los caminos Y le toca A Jaguares Tercer 10 Tercer de ayer De 19 Primera oportunidad 10 Por avanzar De la anotación 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 Ahora que suelta el brazo Es muy completo Número 86 Quería llevarse la bola No puedo cerrar el enemigo Y tenemos El fin Del tercer puerto Entre Hueca Y Jaguares Cuernavaca Marcador Play Pro Al final De este tercer puerto Es de 13 puntos Para Huayca 7 para Jaguares Cuernavaca Juvenil De otoño Semana número 13 No famo 2024 Iniciamos Cuarto Cuarto El encuentro Pase Lado derecho Pase completo Por parte de Jaguares Cuernavaca Aguanta contacto Aguanta pie firme Vamos a ver Cómo inicia El acarreo Por parte de Cuernavaca Le da Tenemos Esta Carrera Por parte De Jaguares El avance Buscando Cuatro Yardas Consiguen Nueve Primer Diez Jaguares Cuernavaca Primera oportunidad Diez por avanzar Balón Del otro lado Yardas 44 Que defiende Wildcats Ahí está Engaño Con el corredor Aguanta Cuernavaca Al pase Lado derecho Incompleto Con el 81 Que buscaba Llevarse la bola Pero se le cae De las manos Incompleto Segunda oportunidad Migo a diez Por avanzar La carrera Directa De Cuernavaca Ahí lleva Las piernas En diagonal Por el lado Izquierdo En relación A la defensa Hay primer diez En esta carrera De Jaguares Cuernavaca Consiguiendo Catorce Catorce Yardas En el acarreo Para primera oportunidad En este cuarto Cuarto Tore Baja Aguanta Guarda el balón Deja que entre la defensa Y por el centro Del campo Se abre el espacio Sigue moviendo las piernas Y tiene Primera oportunidad No Se queda A una yarda De conseguirlo Primera oportunidad Y es por avanzar Ahora va Rolando Lado derecho Busca La carrera Encuentra El camino Y tendremos Ahí Primera oportunidad Fue la que Acabamos de ver Si llegó A la marca En la jugada Anterior Y en esta Primera oportunidad Consigue una carrera De seis yardas Para la Jaguares Cuernavaca Jaguares En segunda oportunidad Y cuatro Por avanzar Ahora va Por el número Veintisiete Y vamos a ver Cerca De primera y diez O sobre la marca De primero y gol Para Jaguares Cuernavaca Primero Y diez Primero Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para primera y gol Están afuera La yarda Diez Por una yarda La once Ahí está Corralas Número quince De Jaguares Que va por el centro Del campo Sigue moviendo Las piernas Avanza Y aprieta El paso Y queda un jugador Lesionado Esperamos Su pronta Recuperación Segunda Y cuatro Por avanzar La carrera Va a ser Anotación De Jaguares Anotación De Jaguares Cuernavaca Se empata El encuentro De trece puntos Y falta El punto extra Por el punto extra El punto de la ventaja Aquí viene La patada Va a ser ¡Bien! ¡Bien cabrón! Bueno El extra Y Jaguares Con naranja Tiene catorce Wildcats Trece En este Cuarto Cuarto Del encuentro Aquí está La Patada De salida Problemas Para el Fielder Para tomar La primera Distancia Inicia La evolución Wildcats Van al regreso Va por Fuera del campo Y desde la yarda Veintisiete Primer días Wildcats En este Cuarto Cuarto Ahora Tiene tiempo Empieza A correr Aguanta El golpe Y tenemos Una Segunda Centro Coreback Otra vez Dejando por el centro Y vuelve a tomar Los controles El número Quince De Wildcats Wildcats Otra vez Por tierra Y Empuja 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 Y Vamos en el máximo avance Será segunda oportunidad Sobre la yarda Cuarenta Con Ocho yardas Todavía por avanzar Segunda oportunidad Y Wildcats Solamente Pierde por un punto El encuentro Busca la yarda 20 del otro lado Para intentar Gol de campo Pase Atrasado Cuenta como pitch Fumbull La toma Y tendremos Tercero y largo Para Wildcats Tercera oportunidad Catorce por avanzar Número quince Aguanta Tiene tiempo Van por el Presionado Suelta Me suelta Pide Receptor Y vamos a ver Concreto de envío Y tenemos Pase completo Primer diez Aquí viene La optativa El pitch Es bueno Tiene mover las piernas Sigue de pie Y va a tener Primera oportunidad Y es por avanzar Wildcats Nuevamente Atacando Y buscando Esa zona De Gol de campo Aquí va Corebat Buscando Buscando Y Lo frenan Atrás Tendremos Primera oportunidad Y Captura De Corebac Segunda oportunidad Y Dieciséis Por avanzar Corebac Se rola Al lado derecho Sigue del campo Se mantiene dentro Pisa afuera Pierde yardas Pero no pierde La ofensiva La ofensiva A romperla A romperla A los huecas Por el punto extra La ofensiva La ofensiva Le tapan La patada ¿No? El cuen El gol De campo Y Wildcats Se va arriba Bailcats Bailcats ¡Fuerza! 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 Y esto termina así. ¡No va! ¡No vale! 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 ¡No vale!